Amigos comunicreativos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. En esta ocasión, tal como lo dice el título del video, vamos a analizar cuánto deberían ganar los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Hay una polémica en torno a esto. En esta semana se discutió muchísimo el tema de la nueva ley que impulsó el presidente López Obrador para bajarle el sueldo a los funcionarios públicos y que todos ganaran menos que el presidente. Así que bueno, vamos a analizar esto. Yo les adelanto que hay una respuesta indefinida. ¿Cuánto deberían ganar? No lo sé. Pero más allá de los sueldos hay que analizar la parte oculta o que no se dice mucho del Poder Judicial de la Federación. Esto vamos a analizar en esta ocasión. Además, quédense hasta el final porque tengo saludos. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompaña? Antes de iniciar les pido por favor que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita para que estén al tanto de los nuevos capítulos de Comunicreando. Ahora sí, debo comentarles que si no han visto ustedes el video de qué es el Poder Judicial, lo tengo aquí. Les dejo aquí la liga para que ustedes vean el análisis que hicimos sobre cómo está estructurado y para qué sirve el Poder Judicial de la Federación en nuestro país, en México. Pero bueno, en esta ocasión vamos a analizar algunos puntos importantes. Desde su campaña Andrés Manuel López Obrador había dicho que él fijaría el sueldo máximo de los funcionarios públicos del gobierno. Él decía no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre, así que desde antes de tomar posesión como presidente había fijado ya el tope de salario máximo que sería el de él, el presidente de la república. Se dijo que ganaría 108 mil pesos mensuales y de ahí para abajo todos los funcionarios del gobierno. Esto iba a incluir a el Poder Legislativo, diputados y senadores, y desde luego al Poder Judicial de la Federación. A partir de que ya se decretó una ley que hizo el Poder Legislativo para bajarle el sueldo a todos, y ahí incluía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se han organizado una serie de protestas importantes en esta semana en la que los ministros, medio calladitos, jueces y magistrados, ellos sí, con mucho ruido, incluso hasta se ampararon contra la ley, salieron a protestar. Tanto así que otros partidos políticos, bueno, pues metieron una controversia constitucional porque decían que, bueno, va en contra de la Constitución, bajarle el salario a los funcionarios que se encuentran en ese momento en operación en sus funciones, vaya. Entonces, la Suprema Corte admitió esta controversia constitucional y está en proceso de análisis. Mientras eso ocurre, bueno, pues los salarios van a continuar como estaban. Los ministros, jueces, magistrados y todo el personal del Poder Judicial de la Federación seguirán ganando conforme a los tabuladores que aparecen en el diario oficial de la Federación. Esto, desde luego, ha creado un choque importante entre el Ejecutivo, el presidente López Obrador, el Legislativo, dominado en su mayoría por el partido Morena, el partido del presidente y el Poder Judicial. Más de seis mil jueces y magistrados se han amparado contra esta ley para que no les reduzcan los salarios. Así que, bueno, pues hay un momento muy tenso en lo que está ocurriendo en los tres poderes de la Unión. Aquí tengo que comentar y empezar con este punto porque la secretaria de Gobernación actual, Olga Sánchez Cordero, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella, desde campaña, defendió que no se le podía bajar el sueldo a los ministros, a los jueces y a los magistrados debido a que había sido un logro, un triunfo constitucional para que el Poder Judicial se mantuviera siempre alejado de la corrupción. Es más, bajarle el sueldo a los ministros sería como violar la ley, violar la Constitución. Debo decirles que aquí hay un conflicto de intereses importante y aquí empieza la problemática. Porque Olga Sánchez Cordero, mientras fue ministra de la Suprema Corte, bueno, pues colocó a gente afín a ella, sobre todo a su hija. Ella es Paula María García Villegas Sánchez Cordero, apellidos compuestos, quien es actualmente magistrada del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de la Ciudad de México. Por cierto, debo decirles que aquí en la descripción del video, les voy a dejar las ligas a todos los documentos, videos y todas las fuentes informativas que me han dado todos estos datos para compartirlos con ustedes. Incluso mucha de la información también viene de testimonios que he recibido de manera personal para comentarles con fundamento lo que les voy a decir. Así que bueno, aquí hay un conflicto de intereses. ¿Será que la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, está defendiendo el salario y el puesto de su hija? Hubo un momento en que incluso sonó para candidata a ministra de la Suprema Corte porque va a haber un ministro nuevo muy pronto. Pero bueno, aquí hay un conflicto de intereses. Por un lado, apoya al presidente López Obrador en esta iniciativa de bajarle el sueldo a los funcionarios y por otro lado, defiende veladamente con el pretexto de la Constitución los salarios tremendos de la Suprema Corte. Ahorita vamos a comentar un poco cuánto ganan los ministros. Debo recordarles que en la Suprema Corte de Justicia hay 11 ministros. Esto con la idea de que cuando votan algún decreto, alguna ley, alguna sentencia bueno, pues ahí hay siempre un voto impar. Nunca va a haber empate porque son 11 los ministros. Uno de ellos ocupa siempre el cargo de ministro presidente. También prontito va a haber un cambio de ministro presidente. Así que el propio Andrés Manuel dijo, se ganan más de 600 mil pesos al mes y salieron todos a protestar. Entre ellos, el Twitter oficial de la Suprema Corte dijo, ningún empleado incluido a los ministros ganan ni por mucho estos 600 mil pesos al mes. El problema desde luego no solamente es de los salarios, sino de quienes lo ganan. De pronto metimos en la misma canasta a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación y no es así. Miren, los que realmente están ganando salarios muy altos son, para empezar, los ministros. Sí, ganan un sueldo muy alto. Después, obviamente, los secretarios de acuerdos, algunos secretarios especiales que tienen ellos, los magistrados y los jueces. Ellos son los que están ganando sueldos importantes. En realidad, los trabajadores base o los trabajadores operativos son los que están ganando salarios bastante estándar, como cualquier otro empleado del gobierno e incluso yo siento que muchas veces ganan menos de lo que realmente trabajan y de lo que realmente se les exige. Vamos a ver algunos números. Un ministro de la Suprema Corte gana 269 mil 215 pesos al mes. La verdad es que no es así, porque hay algunas compensaciones y los ministros en realidad están ganando un salario neto de 389 mil pesos aproximadamente al mes. Más prestaciones, más algunas comodidades que se le dan, algunos adicionales, seguros de gastos médicos mayores, en fin, una serie de complementos, al final nos van dando la cifra de 578 mil pesos al mes. Tenía razón la Suprema Corte y el Poder Judicial, nadie gana 600 mil pesos al mes, pero tenía razón el presidente, por unos cuantos, unos 20 mil pesos, están muy cerca de ganar los 600 mil pesos al mes. Es decir, cada ministro está ganando más de medio millón de pesos al mes en una cantidad de dinero, prestaciones, apoyos impresionantes, un privilegio fantástico que se les da a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los otros funcionarios que son salarios menores a este, pero que siguen siendo muy altos para los tabuladores estándar. Decía el presidente López Obrador, son los funcionarios mejor pagados del mundo. No lo sé, no tengo la cifra exacta, pero me parece que es una cifra importante, muy grande, la que están ganando mensualmente. No sé qué opinen ustedes. En realidad, muchos los magistrados, los jueces, se defendían diciendo es que este salario además devenga la cantidad de trabajo que nosotros realizamos. Es verdad, hay una... déjenme darles un dato importante. Aquí se dice que el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte atiende a más de 14 mil asuntos al año. Para comparar un poco, la Corte de Estados Unidos llega a desarrollar de 8 a 10 sentencias al año. De 8 a 10 sentencias. La Suprema Corte tiene 14 mil asuntos. Y dicen los magistrados, los jueces, incluso los ministros, la carga de trabajo es importante, por eso merecemos ese salario. La realidad tiene muchos matices. Y es que estos funcionarios, revito, ministros, magistrados y jueces, son los que dan la cara, son los que firman el documento, los que hacen las relaciones públicas, pero en realidad quien hace el trabajo pesado es el personal operativo del Poder Judicial. Son los secretarios, son los profesionales operativos, las secretarias, los actuarios, en fin. Hay un gran número de personas que trabajan alrededor de lo que serán las sentencias y los resolutivos del Poder Judicial. Estos jueces, ministros y magistrados, en realidad se retiran temprano. Van a comidas, van a desayunos, hacen mucha vida social. Probablemente después de las 3, 4 de la tarde, encuentres a muy pocos jueces, magistrados y ministros en sus oficinas, porque tuvieron la comida, tuvieron el evento. En realidad es un trabajo más de relaciones públicas que de la talacha, como decimos en México. El trabajo pesado, el trabajo fuerte. El personal operativo sí llega a trabajar incluso hasta 18 horas diarias. Entran a las 9 de la mañana o depende el antojo de cada jefe. Otros los citan a las 8, otros a las 7 de la mañana. Y es probable que los estés viendo a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, trabajando en las oficinas. Dense una vuelta por la Suprema Corte, dense una vuelta por el Palacio de Justicia y verán luces prendidas y ahí hay personas trabajando. ¿Será que son ineptas? ¿Será que no saben trabajar? No, el trabajo es excesivo y está mal organizado. Y en ese sistema de justicia, los más dañados y los más castigados son el personal operativo porque sus horas extras jamás se pagarán. Casualmente, ellos no se pueden acoger a la Ley Federal del Trabajo porque al personal del Poder Judicial lo acoge un reglamento, una ley interna. Y así que si ellos quisieran exigir el pago de horas extras, como lo marca la ley, pues ellos no tienen derecho a esto. ¡Qué interesante, ¿no? El poder encargado de defender los derechos de las personas no defiende y de hecho explota los derechos de sus propios trabajadores. Ya les decía yo, un exceso de trabajo que hace que las personas caigan en problemas de salud física, en problemas de salud emocional, porque las cargas de trabajo son impresionantes y la exigencia es frecuente, es insistente. Por otro lado, también les comentaba ya, los jueces, ministros y magistrados, pues no se quedan hasta tarde. Ellos encargan el changarro y al día siguiente revisan lo que haya que firmar, ¿no? Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Miren, nada más para darles el dato. Hace ya varios años, cuando la hoy secretaria de Gobernación era ministra de la Suprema Corte, estoy hablando de Olga Sánchez Cordero, en una ocasión me la encontré en día lunes, esto es verídico, ahí tengo un tuit que lo constata, en día lunes a las 12 del día haciendo sus compras de súper con su chofer en el SAMS, en la tienda esta departamental de membresía que se encuentra en Ejército Nacional, ahí en Polanco. Era lunes, día laborable, 12 del día, horario laborable. Un personal operativo de la Suprema Corte o de cualquier otra área del Poder Judicial no podría hacer esto y sería tremendamente castigado. Obviamente también para pagar favores o para quedar bien con alguien. Los ministros, los magistrados y los jueces pueden correr a una persona del equipo de trabajo o la pueden mover a otro lado para acomodar a alguien que se les recomienda. Tal vez es el pariente de un amigo de la política, de un amigo cercano del gremio o de alguien a quien conviene acomodar. Entonces, ¿sabes qué? Necesito tu silla, te me vas porque voy a acomodar a estas personas. Esto ocurre mucho en el Poder Judicial, seguramente en otros gremios, pero pues aquí estamos hablando del garante de los derechos de los mexicanos y esta es una práctica muy frecuente. Además de esto, lamentablemente el Poder Judicial de la Federación es campeón en temas de acoso laboral y de acoso sexual. Sí, muchas veces también para deshacerse de alguien se le carga el trabajo, se le castiga mandándolo a un lugar difícil o muy lejano de la casa del trabajador y evidentemente se le hace la vida imposible. Estas denuncias están documentadas en muchos casos, muchos trabajadores no las hacen abiertamente porque tienen miedo, son amenazados, se les amenaza con que vas a quedar boletinada o boletinado, no vas a volver a trabajar aquí, el tremendo miedo al desempleo, ¿qué voy a hacer afuera si pierdo este trabajo? Y bueno, lamentablemente ahí están las denuncias, no son todas, pero incluso algunas han llegado a reventar en las redes sociales. El juez Eduardo Castillo Robles me volvió a provocar otra crisis, alguien del consejo tiene que ayudarme. Y hablando de acoso, qué triste, también nuestros funcionarios en el Poder Judicial de la Federación son muy mal portaditos y muy ansiositos. El acoso sexual es tremendo y muchas veces se les inhabilita por un rato, pero al rato se les va a reemplazar en su puesto, se les cambia de ciudad o simplemente recuperan su trabajo después de que le dieron una palmadita en la mano, te portaste mal, aprendiste la lección, muy bien, sigue trabajando. El acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación es muy alto, es muy frecuente y también hay un informe muy grande de denuncias, incluso ha llegado hasta la televisión. En diciembre pasado el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al magistrado Rafael Zamudio Arias por acoso sexual. La sanción derivó de las denuncias que presentaron sus colaboradoras por tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas, insinuaciones sexuales, acercamiento físico y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del tribunal. Pues ahí está. Lamentablemente lo que ocurre al interior del Poder Judicial de la Federación es muy oscuro y tiene que ver más allá, no sé si estén de acuerdo conmigo, con el tema de los salarios. Otro punto importante que ocurre al interior del Poder Judicial de la Federación y que le ha ganado el apodo del Poder Judicial de lo Familiar es que el nepotismo está a la orden del día. ¿Qué significa esto? Que los jueces, magistrados, ministros y funcionarios con poder al interior pueden acomodar a sus familiares. En el Poder Judicial de la Federación están instalados hermanos, hermanas, pareja, padres, madres, amantes, amigos están instalados en el interior del Poder Judicial de la Federación. Esto ha sido documentado al punto que muchos han metido familiares que no son aptos para el trabajo, que no tienen la formación ni siquiera académica, pero que están ahí ganando un salario. Con esta bendición de alguien con poder van a facilitarle, por ejemplo, convertirse en jueces, convertirse en magistrados y como prueba, un botón. Ya les decía yo, el caso de la hija de la ex ministra, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero también otros ministros han colocado a sus hijos por ahí. El caso más interesante es de la hija de un ministro que ni siquiera es abogada, es odontóloga, es dentista, pero tiene su puesto ahí en el Poder Judicial de la Federación. El nepotismo es una práctica común en este círculo judicial. En el caso de algunos, llegan a celebrar tanto, lograr el poder, que se acaba de documentar hace poquito, el caso de Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, quien es magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito por Veracruz. Ya lo apodaron Lord Ministro. Miren nada más esta joya de señor, presumiendo lujos, presumiendo autos, presumiendo casa. ¡Qué bien me va en este trabajo! Miren, insisto, aquí todos tenemos el derecho a ganarnos el sustento bien y si lo que hacemos y nuestro trabajo nos da para vivir bien, ¡qué bueno! El problema es que estamos con una sociedad tan contrastante en ingresos que en realidad esto resulta ofensivo para la sociedad. Hablemos de los ministros de la Suprema Corte. Yo siempre he dicho que convertirte en ministro de la Suprema Corte es sacarte la lotería de por vida. Es verdad, cuando te nombran ministro de la Suprema Corte ya no te puedes preocupar ni tú, ni una o dos generaciones que sigan. Te sacaste la lotería. Un salario, ya lo vimos, casi 600 mil pesos al mes, prestaciones impresionantes. La verdad es que hay privilegios muy curiosos. Por ejemplo, si el ministro necesita pintar la pared de su cocina o cambiar las cortinas de su sala, bueno, pues llaman a los trabajadores de la Suprema Corte, a los carpinteros, a los plomeros, a los evanistas, para que vayan a la casa del ministro y le arreglen su cortina o le pinten su cocina o le instalen los muebles o le arreglen una mesa. En realidad, los ministros están tan apapachados que no tienen prácticamente que gastar en nada. Son vida de reyes, por eso algunos analistas los han calificado como los virreyes vivos en nuestro país. También, desde luego, si se retiran, después de 15 años de servicio, ellos tienen ese trabajo durante 15 años, en el momento de su retiro tienen derecho a una pensión vitalicia de la cual nadie ha hablado. Se habló de la pensión de los expresidentes de México, pero nadie ha hablado de las pensiones de los exministros o los ministros en retiro. Les decía yo que los ministros duran en su cargo 15 años. Son electos a través de una terna que propone el presidente en turno de tres candidatos y el Senado vota por el bueno, digámoslo así. No todos los ministros, en este caso, tienen experiencia en el Poder Judicial o experiencia como ministros. Lamentablemente, no todos los ministros que están hoy en funciones han tenido una carrera judicial dentro del Poder Judicial. Qué interesante, ¿no? Los dos casos más recientes, bueno, en el sexenio de Felipe Calderón, el ministro Fernando Franco entró de otra área y se hizo ministro de Justicia. En el caso del presidente Peña Nieto, pues puso a Medina Mora, uno de los más recientes ministros, ex procurador general de la República, mucho, muy cuestionado por sus procederes y bueno, ahí estuvo la votación y ahí está el ministro. ¿Por qué es importante este proceso? Porque los presidentes ponen a ministros que están a su favor, después los cuidarán o votarán iniciativas de ley o controversias constitucionales o asuntos que les convienen al presidente en turno y el presidente López Obrador no se salva. Está a punto de proponer una terna. Bueno, de hecho ya la propuso para reemplazar a un ministro que acaba de irse de retiro y bueno, pues ahí está su terna. Estas personas, dice López Obrador, pues son personas honestas. La realidad es que son personas afines también a sus intereses y a su agenda presidencial. ¿Deben ganar menos los ministros? Miren, no lo sé. Aquí la idea y lo que sí celebro es que se haga ruido sobre este poder que había quedado muy en la oscuridad. Miren, hay muchas irregularidades dentro del poder judicial y todos estaban calladitos y debo decirlo con todas sus letras. Muchas veces el personal operativo del poder judicial es víctima de todo lo que está pasando ahí adentro, pero en otras ocasiones también juegan el juego y se convierten en cómplices. También, obvio, es lógico que el personal operativo también de pronto espere en la bendición de un ministro, de un magistrado o de un juez para que se acomode a la hijita, para que se acomode al sobrinito, para que se acomode a cierto familiar. Entonces, bueno, el juego que se juega adentro está muy viciado y lleva muchos años jugándose ese juego. ¿No? Bueno, para ir finalizando les comento esto es el choque entre los tres poderes de la unión, una crisis interesante que pone, la verdad es que pone en el diálogo nacional algo de lo que no se había hablado. Este, el poder judicial se está ganando el desprecio de la sociedad, tal vez injustamente, con justificación o sin justificación. No importa, lo interesante es que la sociedad no tenía muy claro qué hacía el poder judicial, qué hacían los ministros. Vaya, hasta los periodistas especializados confunden ministros con magistrados, ¿no? Vaya, la sociedad no sabe exactamente qué hace el poder judicial pero a estas alturas ya nos cayó mal, ¿no? Por todo lo que ha estado ocurriendo alrededor. Insisto, justa o injustamente hay un desprecio de la sociedad para con el poder judicial de la federación. Pero sí necesitamos la división de poderes y necesitamos a la Suprema Corte de Justicia como garante de los derechos de los mexicanos. Pero no la necesitamos como está en este momento. La necesitamos transparente, cercana a la sociedad y no como actualmente es una élite de elegidos, de ungidos que se han sacado la lotería y que hoy viven con una gran comodidad y alejada de la gente desde los balcones de la Suprema Corte ven muy por abajo a los ciudadanos. Ya tienen que cambiar esa perspectiva. Y además el argumento que muchos han dicho que es que ganan tanto para estar lejos de la tentación de la corrupción en vez de ser un justificante debiera ser motivo de vergüenza. Eso quiere decir que están admitiendo cínicamente que los jueces, ministros y magistrados son corruptos por naturaleza. Sus valores están muy por abajo y lo único que los contiene es un salario alto. Cuando ganen menos irán a su naturaleza de corrupción. ¿Y qué creen? Les tengo una mala noticia. Aún con estos salarios altos ya vieron todas las anomalías. Se les paga mucho y siguen teniendo prácticas corruptas, obscuras y que atentan contra los derechos de los ciudadanos y de sus trabajadores. ¿Sirvió el salario alto? Yo creo que no. Qué lamentable. Llegamos al final de este video y tenemos saludos. Me voy rápidamente con esto. Estuvo larguito el video. Quiero saludar mucho a Lisette Mota. Saludos. María Eugenia Sobreira, a Mario Jesús, a Guillermo Reyes, Alma Félix, Manuel Martínez, Miguel Ángel Gutiérrez Lemus, Gustavo García, a Margarito Ventura, César Albarrán, Jorge Flores, Saúl Gómez y Antonio López. Vamos a seguir platicando en estos videos lo que resta de este año. Se acerca ya el fin de año. Les voy a pedir que le den like a este video para que seamos una comunidad más grande de Comunicreativos. Muchísimas gracias por verme. Yo soy Emilio Pineda y nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!